...con el pachá y la falta de respeto que se le hizo al periodista Tony Dandrade, que pido disculpas, yo lo dije mal. El señor Dandrade es una persona muy respetuosa, como dije ayer, una persona que es muy humana, un buen periodista, muy disciplinado, no se mete con nadie. Emite sus opiniones, pero usted tiene que entender que cada quien emite la opinión como entiende. Cada quien emite la opinión como entiende y esa opinión tiene que respetarla. Es la opinión de Tony. Tony es un veterano de la comunicación. Tenemos que respetar. ¿Pero qué pasa? Se ha cuestionado mucho quién tuvo la culpa de eso. ¿Por qué? Cuando tú ves el video al final, que eso no lo vi ayer, en ese momento, Tony dice que Iván le dio muy bajo a él. Porque él dice, él no fue invitado para hacer un careo. Un careo es como nosotros lo hacemos aquí, o como hacen en el hecho del mediodía y todo eso. Vean. Él fue invitado para hablar de su trayectoria, a darle un reconocimiento a su trayectoria. O sea, con esa, esa fue la opción que se le dijo. Eso fue lo que se le dijo a él, que él fue invitado con ese fin. Entonces, ¿qué pasa? Tony se sorprende con lo que está pasando y se queja públicamente con Iván. Iván es el productor y tiene su lógica. Porque aquí, un ejemplo, yo soy el productor de aquí. ¿Cómo está el video? Lo tienen los muchachos. Cuando Tony se queja, en el momento que Tony se queja, entonces, tiene su lógica porque Tony, la verdad, la verdad, no estaba preparado para una discusión con el pachá. Y el productor es quien tiene que frenar a la persona en ese momento. Porque aquí, el que controla aquí, en ejemplo, soy yo. Si yo veo que algo no está bien, yo hago señas y flacos, los muchachos, y de una vez lo controlo. O sea, toda la responsabilidad tiene que caer sobre mí, porque yo soy el productor de este programa. Es cierto. Entonces, Iván, que es el productor del programa hecho del mediodía, tiene también su culpa. El pachá siempre habla, tiene su culpa también. Pero ahora, entonces, la gente se ha preguntado, ¿quién de los dos netos tiene mala culpa? No sé tú. Bueno, para mí el culpable ahí no es este muchacho, el alocao, Pachá. Pachá. El problema ahí es Iván Harvey, que siempre quieren como hacer la cosa. Si usted invita una figura, porque es una figura, Tony Dandrade, yo lo conocí en la Plaza de la Bandera. Si usted estaba con Mariano Zapete, es un caballero, es una persona humilde. Si usted me dice a mí, usted va para este programa a hablar de béisbol, de pelota, y usted me salta con una estadística de básquetbol, yo va a estar en el aire, ¿verdad? Claro. Eso es igualito. Ahí el que faltó fue la producción del show de mediodía. Porque si usted invita a una persona, usted no está engañando. Claro. Usted lo vendió. Iván Harvey lo vendió. Claro, porque viene Tony con esa mente fresca, que le van a preguntar, que se nutre de cosas que se le han olvidado a él, porque le van a preguntar de él. Neto, perdón que te interrumpa. La gente puede llamar al 809-725-0505, y puede decir, ¿quién usted entiende que tuvo la culpa? Sigue en esto. Tipo viene preparado, deja ver los inicios míos, que se le olvidan de dónde empezó, porque eso es lo que le van a preparar, y mire el plato que él le tenía. ¿No entiende? Y él sabe cómo es el pachá. Y el pachá lo conoce todo el mundo, que es el señor sonido. Que no está mal que él jugó su sonido, pero creo que lo que él dijo... No está mal, pero ya la gente... El comentario que él hizo... La gente está cansada, el pachá. Porque el problema no está en que él quiera buscar su sonido o no, porque ese es el pachá. Y yo también, yo respeto que cada quien busca su sonido. Pero oyele, nombre. Todo el mundo busca su... Yo me busco mi sonido, todo el mundo busca su sonido en esto. Ahora, lo que no está bien fue el comentario que él hizo de Tony, el comentario. Hello, buenas. Hello. Sí, buenas. Dígame, ¿quién es un pedazo que tuvo la culpa? ¿Quién es un pedazo que tuvo la culpa? El pachá, porque el pachá es el hombre más fresco que hay. Ajá, porque es travestido. Ok, sí, es muy delambio, ¿eh? Sí, es un fresco y ya dice que el pachá es fresco. Todo el mundo que piensa lo mismo. Pueden llamar al 809-725-0505 y opinar sobre el tema. ¿Cuál de los dos tiene la culpa? Si el productor o el pachá. A lo buenas. Buenas, hermano. Pero usted, ¿todo bien, hermano? ¿Quién tiene la culpa? ¿El pachá? Están diciendo que la culpa la tiene la producción, porque no es verdad que Iván no iba a llegar allá y como, pero fue su casa, que es el productor, que él no sabe lo que está pasando ahí. Él tiene la culpa. Exactamente. Después quiere sacar lo que yo no sé, que la producción es mentira suya, está que tiene la culpa. Exactamente, muchas gracias. Muchas gracias por tu llamada, hermano, de verdad que sí. En cierto modo, de verdad. Porque, mira, tú, si tú sabes, por ejemplo, si tú sabes cómo es Cherry. Por ejemplo, es Cherry. Y tú sabes que Cherry va a saltar con algo, pero tú... Ah, ok. Bueno, ya terminó nuestro tiempo. Lo vamos a dejar con la entrevista. O sea, no es... Pues si acaso otra llamada, pues no. No es verdad. Neto, nos vemos mañana. Señora, hasta mañana. A las personas que comenten ahí sobre el tema. Y nada, lo vamos a dejar con una entrevista.